Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches viajeros de Seypingüinos.com. Voy a presentar un instrumento más bien pequeñito, como el ukelele. Este es un instrumento de Colombia y Venezuela, más o menos. El resultado de la vihuela y la mandolina que llevaron los españoles a través de los tiempos de la conquista, allí en Centroamérica. Este instrumento tiene cuatro cuerdas, está compuesto de una caja de resonancia similar a la guitarra, más pequeñita, y el nombre de las cuerdas. La afinación sería Si, Fa sostenido, Re y La. Y la utilidad es, bueno, depende del desarrollo que consigamos con el tiempo, podemos hacer arpegios. También podemos marcar ritmos. Entonces el 4 venezolano es un instrumento de un sonido alegre, pastoso, pero alegre, llanero, de allí de Centroamérica. El ritmo característico que lo marca es el jorupo venezolano. Yo no soy un experto de esto, pero suenaría más o menos así. También hay otro ritmo que marca muy parecido. Pues nada, este es el 4 venezolano. Los dejo estudiándolo, conociéndolo. Ya seguiremos mostrando más instrumentos interesantes del mundo de la música. Os mando un abrazo y os dejo con 6pinguinos.com. ¡Chao!